Suavecito amor, suavecito, sabrosito, suavecito y sabrosón DJ Cris, sabrosito y sabrosón Si yo pudiera bailar esta cumbia, si yo pudiera bailar este sol Si yo pudiera bailar suavecito, si yo pudiera bailar sabrosón Yo pasaría toda la tarde bailando suavecito y sabrosón Pasaría toda la noche bailando suavecito y sabrosón Si bailo con Rosy, si bailo con la Cha, si bailo con Andrea Si bailo con Yasmín, si bailo con la Rosa, si bailo con la Julia Si yo bailo con Lorena, yo bailo con Yacán Si yo pudiera bailar esta cumbia Si yo pudiera bailar este sol Si yo pudiera bailar suavecito Si yo pudiera bailar suavecito Me pasaría toda la tarde Bailando suavecito y suavecito Me pasaría toda la noche Bailando suavecito y suavecito Si bailo con Rosina, si bailo con la Chapa Si bailo con Andrea, si bailo con Yasmin Si bailo con la Rosa, si bailo con la Julia Si bailo con Lorena, yo bailo con... Suavecito, 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 sabrosón Si bailo con Rosina, si bailo con la Chapa Ay, que sabroso Basilon Si bailo con Lorena, si bailo con la Duera Ay, que sabroso Basilon Si bailo con Donrea, si bailo con Yasmin Ay, que sabroso Basilon Si bailo con la Julia, si bailo con Lorena Ay, que sabroso Basilon Tengo en mi granca, un chivito, un marrano Una vaca, un patito, un morrego Unas gallinas ponedoras Que se pasan criticando todo el día Los defectos de uno al otro La verdad que no soporto Y de verdad que ya no aguanto Tengo en mi granca, un chivito, un marrano Una vaca, un patito, un morrego Unas gallinas ponedoras Que se pasan criticando todo el día Los defectos de uno al otro La verdad que no soporto Y de verdad que ya no aguanto Pero si hubiera un concurso de chismosos La gallina de la que sale ganadora Y si premiaran a la más escandalosa La gallina de la que sale ganadora Y si premiaran a la más escandalosa La gallina de la que sale ganadora Y si premiaran a la más escandalosa La gallina de la que sale ganadora Porque la gallina se la pasa correteando Se la pasa correteando a mis gallos Porque la gallina es muy coqueta Se la pasa correteando a mis gallos Porque la gallina se la pasa correteando Se la pasa correteando a mis gallos Porque la gallina es muy coqueta Se la pasa correteando a mis gallos Tengo en mi granca un chivito, un marrano, una vaca, un patito, un borrego, unas gallinas ponedoras Que se pasan criticando todo el día Los defectos uno al otro La verdad que no soporto y de verdad que ya no aguanto Tengo en mi granca un chivito, un marrano, una vaca, un patito, un borrego, unas gallinas ponedoras Que se pasan criticando todo el día Los defectos uno al otro La verdad que no soporto y de verdad que ya no aguanto Pero si hubiera un concurso de chismoso La gallina es la que sale ganadora Y si premiaran a la más escandalosa La gallina es la que sale ganadora Y si premiaran a la más dormilona La gallina es la que sale ganadora Y si premiaran a la más coquetona La gallina es la que sale ganadora Porque la gallina se la pasa correteando Se la pasa correteando a mis gallos Porque la gallina es mi coqueta Se la pasa correteando a mis gallos Porque la gallina se la pasa correteando Se la pasa correteando a mis gallos Porque la gallina es mi coqueta Se la pasa correteando a mis gallos Tengo en mi granja un chivito, un marrano, una vaca, un patito, un correo, unas gallinas ponedoras Que se pasan criticando todo el día los defectos uno al otro, la verdad que no soporto y de verdad que ya no aguanto Tengo en mi granja un chivito, un marrano, una vaca, un patito, un correo, unas gallinas ponedoras Que se pasan criticando todo el día los defectos uno al otro, la verdad que no soporto y de verdad que ya no aguanto Pero si hubiera un concurso de chismosos, la gallina es la que sale ganadora, y si premiaran a la más escandalosa La gallina es la que sale ganadora, y si premiaran a la más torrilona La gallina es la que sale ganadora, y si premiaran a la más coquetona La gallina es la que sale ganadora Porque la gallina se la pasa correteando, se la pasa correteando a mis gallos ¡Ajú, dale! ¡Buenos amor! DJX, su chismoso de la música Que hoy les invitamos ¡Gracias por acompañarnos! ¡Ajá, ajá! Tengo una novia bonita, que no se deja abrazar Me la paso insistiendo, pero ella dice que no Y yo que la quiero mucho, y no se deja besar El alma la ha aconsejado, por eso dice que no Su mamá le da consejos, que no se deja abrazar Porque después la amayuga, y con nadie se va a casar Su mamá le da consejos, que no se deja abrazar Porque después la amayuga, y con nadie se va a casar Besitos y besitos no, le pido mucho a mi negra Besitos y besitos no, me la paso insistiendo Besitos y besitos no, pero ella que deja sorio Besitos y besitos no, y no se deja abrazar Tengo una novia bonita, que no se deja abrazar Me la han mal aconsejado, por eso dice que no Y yo que la quiero mucho, y no se deja besar Me la han mal aconsejado, y por eso dice que no Su mamá le da consejos, que no se deja abrazar Porque después la amayuga, y con nadie se va a casar Su mamá le da consejos, que no se deja abrazar Porque después las amayuga, y con nadie se va a casar Besitos y besitos no, le pido mucho a mi negra Besitos y besitos no, me la paso insistiendo Besitos y besitos no, pero ella que deja sorio Besitos y besitos no, y no se deja abrazar Besitos y besitos no, le pido mucho a mi negra Besitos y besitos no, me la paso insistiendo Besitos y besitos no, pero ella quiere casorio Besitos y besitos no, y no se deja abrazar Lo que tiene al sabor Así se reina en el norte del Estado de Buenos Aires Sabor Y ahí está, el saborcito, el sabor que nunca falta El rey de la cumbia rompiendo barreras como siempre Y ahora, y ahora ¡Ahí está! El sabiosito de San Juanita, nuestra bailarina El pasito, el pasito de la licuadora ¡Va por ahí, va por ahí con sabor, con sabor! ¡Ahí está! Cuando voy a un baile la paso a todo dar Bailando suavecito hasta la madrugá Cuando vaya un baile la paso a todo dar Bailando suavecito hasta la madrugá Las chicas gozan, gozan con mi paso suavecito Bailando de brinquito y hasta bien pegadito Las chicas gozan, gozan con mi paso suavecito Bailando de brinquito y hasta bien pegadito Este nuevo baile ya todos contagió Pasito pa' delante, brinquito para atrás Este nuevo baile ya todos contagió Pasito pa' delante, brinquito para atrás Bailando bien suavecita, moviendo todo en rabita Y el sabor continúa Cuando voy a un baile la paso a todo dar, bailando suavecito hasta la madrugada Cuando voy a un baile la paso a todo dar, bailando suavecito hasta la madrugada Las chicas gozan, gozan con mi paso suavecito, bailando de brinquito que está bien pegadito Las chicas gozan, gozan con mi paso suavecito, bailando de brinquito que está bien pegadito Este nuevo baile ya todos contagió, pasito pa' delante, brinquito para atrás Este nuevo baile de todos con atención, pasito pa' delante, brinquito pa' atrás Bailando bien suavecito, moviendo todo el rapito 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 Todo así machi, así, así Y eso, sigue rompe con todo lo tradicional Cuando voy a un baile la paso todo dar Bailando suavecito hasta la madrugá Cuando voy a un baile la paso todo dar Bailando suavecito hasta la madrugá Las chicas gozan, gozan con mi paso suavecito Bailando de brinquito, ya está bien pegadito Las chicas gozan, gozan con mi paso suavecito Bailando de brinquito, ya está bien pegadito Este nuevo baile de todos con atención, pasito pa' delante, brinquito pa' atrás Este nuevo baile de todos con atención, pasito pa' delante, brinquito pa' atrás Bailando bien suavecito, moviendo todo el rapito 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 Con todo mi amor, para mí al amor, querido, 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 querido Tengo una gran ciudad, la canto con mucho amor Ahí la gente es cordial y le gusta mucho bailar Es una municipio, se los voy a describir Hay muchas comunidades y la gente está todo lado Alamo, Alamo, Veracruz, la ciudad de la naranja 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 Sembramos mucha naranja, suficiente producción También sembramos maíz y muchas cositas más Es una municipio, se los voy a describir Hay muchas comunidades y la gente está todo lado Alamo, Alamo, Veracruz, la ciudad de la naranja Alamo, Alamo, Veracruz, la ciudad de la naranja Álamo, Álamo, Veracruz, la ciudad de la naranja Álamo, Álamo, Veracruz, la ciudad de la naranja Álamo DJ Cris, ochenta y cinco